No dejo de enviarte cartas con lágrimas de dolor Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres No dejo de inventarme frases hermosas en mi canción Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres Acuérdate, ya te dije que sí, te estás engañando Y olvídate, te ofrecí mi cuerpo, no mi corazón Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti No dejo de llorarte desconsolado en mi habitación Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres No puedo conformarme con la experiencia de una pasión Y tú a mí no me quieres, y tú a mí no me quieres Y ahora qué, por querer seguirme Te estás destrozando Olvídame, que por más que quiero Por ti no siento amor Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti Por favor mi amor, yo te echo de menos Dame una razón de por qué no puedo vivir sin ti Por favor mi amor, yo sin ti me muero Dame una razón que me prohíba de vivir sin ti